Para este año cerramos con 42 congresos y convenciones de plaza, con una derrama económica de 566 millones y un crecimiento de más del 200% en ocupación. Es más que el año pasado. Sí, crecimos en cuanto al número de cuartos ocupados en 200% contra el año anterior. Estos números que te estoy dando son prácticamente de la zona de Veracruz, Boca del Río.